Soy Emilio Renzi, investigador literario y compañero de ficción de Ricardo Piglia. Gracias por ver el video. Ricardo Piglia inventó un personaje a su medida. Se trata de Emilio Renzi, que aparece en sus primeros cuentos, en Invasión, después va a estar también en La loca y el relato del crimen, y luego Piglia lo lleva a sus grandes novelas. Va a ser el protagonista de Respiración artificial, estará también en El camino de ida, y finalmente Renzi, este personaje nacido por escrito, casi que se convierte en el propio Piglia, ya que los últimos libros que tenemos del escritor argentino son sus diarios y los tituló Diarios de Emilio Renzi. Así que los invito a conocer a este personaje de la literatura argentina, Emilio Renzi, nacido de la mano de Ricardo Piglia y casi convertido en él. Emilio Renzi espía, investiga, escribe, transita por los bordes del género policial, la novela académica, la novela negra, los diarios de vida y los textos de la historia. Es un detective de la verdad, obsesionado por ciertos autores, como César Epavese o Roberto Arlt. Nace en la oscuridad de la cárcel y se convierte rápidamente en escritor. Su cruzada literaria es una pesquisa. Emilio Renzi aparecerá en varios libros de Ricardo Piglia como protagonista y también personaje lateral. En sus libros de cuento Invasión, Nombre falso, En novelas en clave como Respiración artificial, La ciudad ausente que es su homenaje a Macedonio Fernández, Plata quemada, Blanco nocturno, El camino de ida y por último llegarán los tres tomos de los diarios de Emilio Renzi, donde el personaje toma definitivamente las riendas de la vida de Ricardo Piglia. Era un sábado y yo buscaba desesperadamente un kiosco de diarios abiertos que tuviera el diario Página 12 de ese día. En el diario había salido una entrevista a Piglia. Lo que era curioso es que yo iba con el diario en la mano. Pero claro, el diario que tenía en la mano con la entrevista a Piglia era un diario que me habían prestado y yo quería tener mi diario con la entrevista a Piglia. Miguel, me gustaría mucho saber qué pensás de la relación entre Piglia y Emilio Renzi, porque no necesariamente Renzi es Piglia ni Piglia el autor de Renzi. Y yo creo que una de las primeras, de la primera impresión que uno puede tener con respecto a la relación Piglia-Renzi es que se trata un alter ego, que Renzi sería el alter ego de Piglia. Yo creo que en realidad lo que sucede allí es que está la construcción de un escritor y ese escritor se llama Emilio Renzi. Emilio Renzi como escritor permite que ese nombre, que es Ricardo Piglia, se convierta en un lector. Lo que hace posible que ese lector se convierta en un nuevo escritor. Digamos, hay un juego. De espejos. Sí, hay espejos y los espejos cuando se repiten no necesariamente dicen lo mismo. En esa relación creo que sería muy interesante sostener el lugar de cómo se construye como escritor Emilio Renzi. Emilio Renzi no es un personaje, es un escritor que permite que Piglia sea el lector. ¡Gracias! 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 de Renzi, porque en esas observaciones encuentro puntos de partida para pensar, para hacerme nuevas preguntas. Creo que Renzi es un personaje básicamente inagotable y también, como los buenos enigmas policiales, un interrogante que no termina con una respuesta definida. Osvaldo, vos que sos un asiduo del género, ¿cómo ubicás al personaje Emilio Renzi dentro del policial y, al mismo tiempo, como producto de la literatura de Piglia? Renzi es el protagonista de textos que son centrales en la historia del género policial en la Argentina. En primer lugar, en el relato de la loca y el relato del crimen, valga la redundancia, que es, por otra parte, un texto muy importante para la propia historia de Piglia porque es el cuento con el cual él gana el concurso de relatos policiales que organizó la revista Siete Días en 1975 y uno de cuyos jurados era Borges. Es un relato donde Piglia asocia las dos grandes tradiciones del género policial, o sea, el relato de enigma y el género negro. O sea, recordemos, es el caso de un asesinato en el bajo fondo, el asesinato de una copera donde Renzi interviene en tanto periodista y que resuelve justamente en base a sus conocimientos de lingüística. Porque hay un atestigo del crimen que es una loca y que, digamos, su relato es un relato delirante, incoherente. Justamente lo que Renzi va a proponer ahí es la decodificación de ese relato que en principio parece insignificante o parece un disparate. Emilio Renzi nace en el cuento Invasión, acurrucado en una celda, presenciando una escena homosexual. Este nacimiento, a oscuras y espiando, lo vuelve escritor investigador. Si bien su nombre viene de los segundos nombres de su autor, Ricardo Emilio Piglia Renzi, más que su alter ego, es su delegado. En él, Piglia delega la ficción, alimentándolo con sus propias lecturas tan vívidamente trabajadas en libros como El Último Lector, Crítica y Ficción o Formas Breves. Piglia lee para que Renzi escriba, o Renzi escribe para que Piglia pueda seguir leyendo. Ahora, Emilio Renzi se convierte en escritor a lo largo de algunos libros, ¿no? Porque empieza en Invasión. Creo que es uno de los personajes argentinos que tiene mayor nomadismo y continuidad en la obra de un autor, ¿no? Si nosotros pensamos en ese libro de Piglia, que es de mediados de los 60, cuando Piglia tiene veintipico de años. Que es joven, además. Muy joven, muy joven. En uno de los cuentos aparece nombrado un Renzi. Un Renzi. Y Renzi es un joven que está estudiando en la universidad y que en ese momento está haciendo el servicio militar y por un acto de indisciplina está en el calabozo. Y en el calabozo, este joven Emilio Renzi, este joven Renzi, se llama así, escucha el diálogo de una relación homosexual de dos compañeros. A mí siempre me llamó la atención este nacimiento de Emilio Renzi, ¿no? Porque nace en un calabozo. Como testigo no participante de una relación homosexual a oscuras en un rincón y él un poco sospechándola. Es decir, Renzi aparece con una masculinidad perturbada. Sí, claro, claro. Sí, y Renzi aparece como no perteneciendo a lo que sucede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, por supuesto, es el proyecto que está al propósito de lo policial o más directamente relacionado con lo policial porque, digamos, lo policial en Piglet tiene muchas entradas, ¿no? Cuentos y novelas, además. Es, bueno, En plata quemada. Claro. Donde nuevamente aparece Renzi. Aparece medio de... Sí, de costado. De costadito. Como un observador, pero también aparece en ese perfil que es el clásico de Renzi en general, me parece, en los textos de Piglia, porque es como una especie de mediador entre los hechos y el lector. Renzi es un poco el que observa, el que analiza, el que interpreta. En una de las habitaciones desmanteladas, empecé a escribir un diario. ¿Qué buscaba? Negar la realidad, rechazar lo que venía. La literatura es una forma privada de la utopía. Por supuesto, no hay nada más ridículo que la pretensión de registrar la propia vida. Uno se convierte automáticamente en un clown. Lo cierto es que a los 16 años empiezo a escribir un diario y escribo ahí unas historias cada vez más extravagantes sobre mí mismo y sobre mis amigos. Y de hecho me doy cuenta de que estoy haciendo ficción y empiezo a extraer de esos cuadernos mis primeros relatos. Para entender un poco la evolución de este personaje nacido por escrito, llamado Emilio Renzi, nace entonces en ese cuento o casi adentro de un calabozo. Sí, claro. Después va a ir pasando de cuento a novela, de novela a cuento. Va a consagrarse quizás en respiración artificial. Y lo volvemos a encontrar en una novela que es muy interesante porque toma un aspecto de Piglia que es el universitario. O de Renzi, que es el universitario, en el camino de ida. Sí, sí. Pero, mira, podríamos quedarnos un poquito más en la invasión y pensar cómo en la invasión también aparece un personaje que se llama Emilio. No Renzi, se llama Emilio. Aparece nombrado en una de las situaciones, una situación con una mujer, uno de los personajes es nombrado Emilio. Por un lado tenemos a Renzi, por otro lado tenemos a Emilio. Todavía no está Emilio Renzi, están haciendo por estas partes. Y después vamos a tener la reedición de la invasión y lo que vamos a encontrar es la incorporación de un cuento donde el personaje, el personaje protagónico es directamente Emilio Renzi. Y es un cuento donde podemos ver ya esto que huarcabas vos, el nomadismo, que decías antes. Lo veíamos en Nacimiento en la cárcel, después nombrado apenas y por otro lado ahora lo tenemos en Italia. Emilio Renzi obtiene una beca para estudiar los diarios de César Epavese. Y lo que le sucede estando en ese hotel, lo que le sucede ahí es que empiezan a aparecer personas dobles, dobles de su vida. Emilio Renzi está lleno de literatura si entendemos que la literatura es la vida de los escritores. Como en Piglia. Claro, claro, claro. Y es más, yo podría decir, para citar a un escritor, que sería muy raro vincularlo con Piglia, ¿no? Como diría Aira, ¿no? La historia de la literatura no es sino la historia de las vidas de los escritores que amamos. Ricardo Piglia nació en Adrogué en 1941. Luego de la caída de Perón en 1955, vivió en Mar del Plata con su familia, estudió historia en La Plata y ya instalado en Buenos Aires, se dedicó plenamente a la literatura, influenciado por sus copiosas lecturas de Faulkner, Kafka, Poe, Roberto Arlt y autores de novela negra como Hammett y Chandler. Durante varios años vivió en Estados Unidos enseñando literatura en Harvard y Princeton y ya de vuelta en Buenos Aires, comenzó el ordenamiento de sus diarios, 327 cuadernos que empezó a escribir a los 16 años. Afectado de esclerosis lateral amiotrófica, escribió en la última página del último tomo de los diarios de Emilio Renzi, la enfermedad como garantía de lucidez extrema. Siempre quise ser solo el hombre que escribe. Me he refugiado en la mente, en el lenguaje y en el porvenir. Uno puede plantear, bueno, ¿quién es Emilio Renzi? O sea, y uno puede responderse, bueno, en primer lugar Emilio Renzi es el propio Piglia porque sabemos que era su segundo nombre y su segundo apellido. Pero al mismo tiempo es otro, ¿no? Es un personaje, es un personaje de ficción. Cuando uno lee los diarios puede observar cómo Piglia reflexiona incesantemente sobre eso, sobre la cuestión del nombre falso, del seudónimo, ¿no? De que uno, digamos, al escribir, digamos, es otro, digamos, al que pretenda escribir su propia vida se convierte en otro, ¿no? Y además si uno escribe en tercera persona, como él a veces elige en los diarios, puede llegar a contarse a través de la tercera persona. Siendo otro, ¿no? Por eso él dice que, bueno, que la literatura del yo es una ilusión, porque, bueno, no hay yo, sino el yo es otro, podríamos decir. Claro, a lo Rambó. Claro. El autoengaño es una forma perfecta. Se trata de una construcción deliberada que está pensada para engañar al mismo que la construye. Es una forma pura, quizá la más pura de las que existen. ¿Es posible la ficción de A1 o tiene que haber dos? El autoengaño como novela privada, como autobiografía falsa. Los actos más perfectos solo tienen por testigo a quien los realiza. Comienza como personaje y casi que en un momento se vuelve heterónimo. Si pensamos en este vínculo, Renzi y Piglia, uno podría decir alter ego, los descartamos, ¿por qué este juego de volver a inventar un escritor? ¿Por qué no decimos, planteamos directamente que se trata de un heterónimo? Porque creo que lo que se está haciendo en esa relación con la construcción de Emilio Renzi es diluir cierta figura, diluir cierta figura del lugar del autor en la literatura. Renzi está puesto allí para demostrar cómo la literatura crea realidades. Y esto es una visión que uno podría... Una visión en el sentido de concepción que tiene Piglia de la literatura. La literatura tiene una intervención constantemente en la realidad. Y la manera de intervenir en la realidad es tratando de modificar, modificar, producir efectos, tener efectos concretos. Si volvemos a La loca y al relato del crimen, lo que nos dice ese texto de Piglia es que finalmente, bueno, la verdad no tiene lugar en la prensa. La verdad no es lo que... La verdad no es aquello que leemos en las crónicas, sino que la verdad está en la ficción. La ficción es el único lugar donde se puede alojar la verdad de esa historia. Y además es como si en La loca también Piglia estuviese diciendo que la verdad se descubre con la lengua. Sí, es como si nos dijera que tenemos que justamente leer un poco más allá de lo que aparece o leer entre líneas sobre aquello que parece no tener ningún sentido. ¡Gracias! 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 Ahora, Emilio Renzi, como escritor, como periodista o como lingüista, no deja de ser un detective. Absolutamente. ¿No? O sea, es como la nueva figura del detective en un género policial inclasificable. Ese género policial que trabaja Renzi se llama crítica literaria. Ahí está. Llegamos. Claro. Ese es el género que se llama crítica literaria. Y la crítica literaria es un discurso atravesado de ficción. Claro. Atravesado. No lo podemos pensar fuera de la ficción. Y no podríamos pensar en lenguaje sino atravesado también por la ficción. Pero insisto, en todo esto me parece que una de las... de las situaciones importantes es ver cómo de todo esto de lo que está dando cuenta es de cómo la literatura interviene en la realidad, no cómo la realidad interviene en la literatura. Bueno, tanto interviene la literatura en la realidad que los diarios de Renzi, finalmente, los últimos libros publicados por Piglia, ahí se dio vuelta todo porque se trata de un diario de vida, ya no un género policial, protagonizado por Renzi y no por Piglia. Absolutamente. Transmutó Piglia en Renzi. Sí, claro, claro. Y es fascinante. Uno podría pensar en la última página del último diario, entre las últimas entradas del último diario, del último tomo de los diarios, una de las entradas dice, yo siempre quise ser solamente el escritor que escribe. Cuando uno se queda con esa definición puede pensar, claro, pero esto es Piglia reivindicando el lugar de Renzi, pero al mismo tiempo Renzi reivindica el lugar de Piglia. Además hace el camino inverso que el Quijote, porque es como si el Quijote al final tiene que deponer su personaje y volver a ser Quijano, mientras que acá Piglia en los diarios puede dejar a Piglia y finalmente ser Renzi. Unas líneas antes, y podríamos decir Emilio Renzi, porque son los diarios de Emilio Renzi, hay una entrada, digo unas líneas antes, me refiero a la página anterior de ese final que comentábamos recién, se cuenta una visita que tiene Renzi con Tizón a Jujuy, a la casa de un viejo marqués de principios del siglo XIX, un marqués... El marquesado de Javi. Exactamente. Ah, mirá, y aparece el Quijote. Y aparece el Quijote. Tenés razón, la primera edición del Quijote. Y aparece, este hombre tenía, van a visitar y se encuentran con la primera edición del Quijote, con un ejemplar en Jujuy de la primera edición del Quijote. Digamos, tenemos a Renzi viajando de nuevo, si pensamos en Renzi, y lo que sueña Renzi o lo que fantasea Renzi es robar ese ejemplar. Y se pregunta, ¿qué hubiera sido de mí? ¿O qué sería de mí si tuviera ese ejemplar? Pero más que eso, ¿qué habría sido de mí si hubiese tenido ese ejemplar? Y además dice esta frase preciosa, el aura del arte nos espera en los lugares más inesperados. Bueno, ojalá la hayamos encontrado. Ricardo Piglia inventó un personaje para delegar su vida en él, ya que Emilio Renzi nació en la ficción de Piglia, pero en los últimos años se fue convirtiendo nada menos que en el autor de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!